Marcos Miers, el paraguayo, el saguero central que llegó y ya habló con Jorge Moreira. Lo primero que hacen cuando llegan al premio, al predio, no al premio, al predio, hablan con Jorge Moreira. Escuchamos. Bueno, Marcos Miers, bienvenido a Los Isbis. Muchísimas gracias, soy contento ya esperando incorporarme con el equipo y empezar a entrenar a vos. ¿Cómo se dio esto rápidamente? Porque de una semana a la otra salió tu nombre a la palestra y bueno, ya estás acá en el predio. No, sí, el domingo mi representante me comunicó el interés que había del club hacia mi persona, entonces la verdad yo siempre quise jugar en el fútbol argentino. Todos saben que el fútbol argentino es uno de los mejores, si no es el mejor de Sudamérica, entonces me interesó bastante. Entonces le dije a mi representante que le meta y que si se daba sería una buena oportunidad para mí. Gracias a Dios se pudo dar y ahora contento con llegar al club y tratar de dar lo máximo de mí para lograr los objetivos que el club se imponga y que el cuerpo técnico también se imponga. ¿Cuáles son tus expectativas al llegar al 12 de cara a un torneo tan dinámico como lo es la Superliga? Nada, ser un buen campeonato, tratar de clasificar a una copa. Creo que el club estuvo cerca de clasificar una copa internacional, lastimosamente no se dio, hicieron un buen campeonato. Entonces tratar de adaptarme lo más rápido posible al ritmo, al fútbol argentino y tratar de llegar a esos objetivos que para el club serían muy buenos. Con tu representante o con vos directamente, ¿habló Gustavo Álvarez en su momento o el manager deportivo? ¿Sabían de tus condiciones? ¿Estaban de acuerdo de tenerte rápidamente acá? Sí, por lo que tengo entendido, creo que el profe ya me venía siguiendo. Entonces, gracias a Dios, cuando hubo el contacto con mi representante y mi representante con el club, entonces se pusieron de acuerdo lo más rápido posible y gracias a Dios se pudo dar así de un día para otro. La verdad que, como te dije, muy contento por la oportunidad, así que no me queda más que demostrar lo más que se pueda, tratar de dar mi granito de harina al club. Entonces, nada, esperar a empezar a entrenar con el equipo y ver qué tal llegamos para el campeonato y lograr esos objetivos que tenemos trazados. Muchos jugadores cuando llegan a Aldo Civi o cualquier club no tienen referencias. No le preguntan, che, ¿cómo es esto? ¿Cómo es Aldo Civi? ¿Vos tuviste alguno? Sí, sí, varios, varios compañeros, entonces... ¿Y Razabal? ¿Le preguntaste a Juan Gonzalo? No lo conocía, mira, con Gonzalo Di Renzo, que estaba en Lanús, bueno, él me comentó del club, él me habló muy bien del club, varios compañeros también que estuvieron jugando en el fútbol argentino en Lanús, que estuvieron, algunos están en gimnasia. ¿Algunos jugaron acá, por ejemplo, y Razabal o el tanque Correa también? Con ellos no me tocó hablar, pero sí con otros, entonces ellos me dieron muy buenas referencias de la ciudad, del club, entonces eso ayuda muchísimo que un jugador pueda venir. Aunque más allá de todo eso, yo, como te dije, yo, mi sueño en realidad era jugar en el fútbol argentino, porque para mí yo lo considero el mejor fútbol de Sudamérica, entonces a quién no le gustaría aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces yo por esa parte decidí venir para acá, mi familia también estaba de acuerdo y nada, ahora estoy feliz acá y tratar de dar mi mejor versión y darle al equipo mi esfuerzo, mi sacrificio y tratar de lograr los objetivos que tienen trazados ellos. Marco, llegaste al 2CB, ya estás acá en el club, estás instalado. Para llegar acá, ¿tuviste que dejar alguna oferta en el camino que también te había llegado? ¿Y si es así, cuál? No, habían posibilidades, pero no concretas. Vos sabés que las posibilidades a veces son muy remotas, son complicadas de que se puedan dar. Son posibilidades, pero no son una concreta del 100%. Entonces, al 2CB, cuando me llegó una oferta del fútbol argentino que hice de al 2CB, entonces no dudé. Entonces, como te dije, y más del fútbol argentino, que yo siempre quise estar acá, entonces no dudé y nada, me vine para acá. Igual, de todas maneras, estoy contento, las instalaciones son hermosas, entonces yo creo que la verdad se puede lograr el objetivo que ellos se trazan, porque hay equipo y nada, ojalá se pueda llegar a lograr esos objetivos. Vos dijiste recién la mejor versión mía. ¿Cuál fue en toda tu carrera? ¿La de Nacional de Paraguay cuando llegaste a la final de la Copa de Libertadores frente a San Lorenzo? Yo creo que sí, yo creo que sí. La mejor versión mía fue esa temporada, por ahí del 2012 al 2016, que mantuve un gran nivel donde, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar convocado a la selección también. Entonces, no estamos lejos. Como te dije, nada más espero entrenar, prepararme, volver a estar a ritmo, tratar de adaptarme lo más rápido posible al fútbol argentino, y como te dije, tratar de dar lo máximo y que el fútbol sea visto y que quede también en alto el nombre del jugador paraguayo, ¿no? Sí, perdóname, ¿quién te convocó a la selección de Paraguay? ¿Ramón Díaz, no? No, el Tata Martino. Ah, el Tata Martino. Sí, el Tata Martino. Bien, se veía que era un argentino, por la época que me dijiste. Sí, el Tata, el Tata. El Tata. Sí, él fue el primero que me convocó a la selección y entonces, nada, tratar de volver a adaptarme, o mejor dicho, de adaptarme al fútbol argentino y yo creo que vamos a estar bien. Recién salías de una reunión con Gustavo Álvarez, te hizo conocer las instalaciones, ¿qué fue lo que te dijo en cuanto a tu juego y tu llegada a decir? Nada, él más que nada, como me dijo y como yo te vengo repitiendo, él me dijo que lo más importante ahora es tratar de adaptarme al fútbol argentino. Él tiene la tranquilidad porque vio partidos que yo jugué por Copa Libertadores contra equipos argentinos y brasileños que a él le dejó tranquilo. Entonces eso a mí también me da una tranquilidad y nada, a trabajar para poder adaptarme lo más rápido posible al fútbol argentino porque el fútbol argentino es rápido, dinámico, entonces por ahí a veces es complicado adaptarse. Entonces nada, a trabajar para eso y tratar de llegar de la mejor manera. Aparte siempre el jugador guaraní vino a la Argentina y se adaptó rápidamente, y más teniendo en cuenta a Zavieros Centrales, uno recuerda a Rogelio Delgado en el 80, a Gamarra en Independiente, Celso Ayala en River, son jugadores muy importantes que se pueden adecuar, como te decía, muy aceleradamente al fútbol alternáculo. Claro, claro que sí, ellos son mis referencias, la verdad que son jugadores que lograron bastante acá en el fútbol argentino, mismo te puedo hablar de Gustavo Gómez, Robert Rojas, que está en River, que son centrales muy buenos. El Sicario. Claro, el Sicario. Viera, que estuvo en Godoy Cruz, son centrales que siempre dieron todo, entonces no me queda otra que trabajar y no tratar de alcanzar la vara de ellos o tratar de pasar, ¿no?, de sobrellevar eso más arriba, entonces nada, a trabajar, me queda nada más que a trabajar y aprovechar las oportunidades que me tocan de jugar y siempre dar el máximo a mí para poder seguir manteniendo esa vara en alta. ¿Y hiciste varios goles de cabeza? Sí, me tocó, gracias a Dios tengo, bueno, 12 goles que para un defensor es bueno, entonces nada, me queda ahora entrenar, más que nada ahora lo primordial es defender, que es lo que yo vengo a dar al equipo, tratar de defender y que el equipo sea ordenado y que tengamos lo menos posible gol, entonces si me toca obviamente en el área rival hacer un gol, bienvenido, o sea, y si no, lo primordial es mantener el arco en cero. ¿Sos segundo o sagro central o también podés jugar como primero? Sí, no tengo problema, igual también te puedo jugar de stopper o de lateral, obviamente de lateral sería como un apoyo, más que nada no de ataque, entonces en esa parte sí me puedo adaptar bastante bien. Marcos, arranca la Copa América ya en el plano internacional, ¿cómo ves a tu selección, a tu Paraguay querido? La verdad que como todo Paraguayo no perdemos la fe, igual de todas maneras, Paraguay viene una transición ahora complicada, técnico nuevo, jugadores nuevos, jóvenes, que son jugadores muy buenos, muy talentosos, ojalá Dios quiera y se pueda dar un buen campeonato, no pierdo la esperanza, yo confío mucho en la selección, en los jugadores que hay, en el nuevo cuerpo técnico y ojalá que se pueda dar una buena copa y llegar a lo más lejos que se pueda, así que nada, a desearle el éxito a ellos también y que le vaya muy bien. Bueno, la última de mi parte, ¿qué te pareció el predio? ¿Qué te pareció Mar del Plata? Bueno, el clima ahora es malo, pero bueno, o sea que en verano se viene de primera la historia. La verdad que hermoso, hermoso, la ciudad hermosa, la gente muy buena, muy hermosa también, nada, la verdad que estoy muy contento acá, el clima a mí me gusta, me gusta el frío, siempre me gustó, así que me viene bien para unos mates también. A ver, para los mates, ¿el terer en verano? El terer en verano, igual por ahí le podemos meter igual ahora, pero no, me viene mejor el mate, la verdad muy lindo, tenés el mar acá cerca, así que por mi parte estoy muy cómodo acá, en estos tres días que estoy acá, la verdad no me puedo quejar, y mi familia yo creo que es lo mismo, y van a venir y se van a adaptar lo más rápido posible acá. Bueno, muchas gracias por todo.